Según mi padre, durante generaciones se transmitieron instrucciones muy precisas al respecto. Nadie tenía permitido poner pie en los cimientos del castillo, ni siquiera en los miembros de la familia real. ¡Buah, mira cómo brilla! ¡Hay orcos cerca, señor Frodo! ¡Deja de decir eso! ¡Uh! Esta... Esta... Tengo que poner una bomba en esta pared. ¡Deja de decir eso! ¡Joder, desde que hablas esto es insoportable! ¡Lin, fíjate en eso! Sí, aquí hay que poner una bomba. ¡Que pares ya, coño! ¡Uh! Otro mural. ¡Aquí sí que tengo que poner una bomba, eh! ¡Nunca dejas de decir eso! En cuanto no esté Zelda, pongo una bomba.